Quiero pedir perdón Difícil situación de todo corazón, perdón por ser así No quiero generalizar, pero tengo que actuar para cambiar mi Manera de expresar las cosas, no soy una persona orgullosa Pero es que estoy como en una fosa enterrado y quiero salir Abrir mi corazón, no es bonita esta sensación De conocer el problema, pero no poderle encontrar solución Eso que mi mente la busca, esa respuesta a mis preguntas Pero cuando nada me resulta, tengo que hacer otra canción Pa' la misma persona, la que me emociona y me da su amor Algo en mí no funciona, no reacciona y no sé qué pasó Siento que estoy como en shock desde que te vi Y a veces te digo que no, pero por dentro quiero decirte que sí Es una confusión, es difícil la transición De la palabra a la acción, de la ciencia a la ficción De la idea a la decisión, del gusto a la pasión Y el hecho de que me perdones es solo pedirte perdón Y hasta ti disculpas, paso por algo en particular A mí me enseñaron que de vez en cuando hay que sentirse mal Para luego sentirse bien Y quiero entregarte al cielo Ya que nada no es suficiente para estar a tu nivel Eso siento, lo siento, por ti estoy contento Pero hay momentos, en los que fallo en mala cuenta No sé cómo parar la tormenta Y el momento en el que me doy cuenta Es muy tarde y me cierran la puerta yo Y el momento en el que me doy cuenta Eso siento, lo siento, por ti estoy contento Pero hay momentos, en los que fallo en mala cuenta No sé cómo parar la tormenta Y el momento en el que me doy cuenta Es muy tarde y me cierran la puerta Eso siento, lo siento, por ti estoy contento Pero hay momentos, en los que fallo en mala cuenta No sé cómo parar la tormenta Y el momento en el que me doy cuenta Es muy tarde y me cierran la puerta Y el momento en el que me doy cuenta Es muy tarde y me cierran la puerta Dime si soy alguien o por qué Dime cómo lo resolveré Dime cómo lo resolveré Dímelo, 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 dímelo